¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva Venezuela libre! ¡Qué bonita esta manifestación, este día especial! Y vamos a mandarle desde aquí a los pueblos libres del mundo a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro un saludo solidario y revolucionario ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Y revolucionario! 27 de abril queridos hermanos, queridas hermanas 27 de abril vamos a mandarle otra vez el saludo porque no se vio a Nicolás no se vio arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba saludo solidario saludos solidario saludos solidario saludo solidario dan pila los del drone un día 27 de abril anunciamos desde ya Como dicen cayendo y corriendo el día martes Se reúne ¡Que viva la patria! Se reúne el día martes en sesión la Asamblea Nacional Constituyente Para decretar el día 27 de abril Como día de júbilo nacional y de la patria bolivariana Nos vamos de la OEA Nos fuimos de la OEA Chao contigo OEA, que te vaya bien OEA 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 Al carajo, no los queremos No los queremos Se ha convertido La OEA en una letrina del imperialismo Se ha convertido la OEA En el instrumento represivo Más grande del imperialismo en la tierra grande de Bolívar Se ha convertido la OEA En un instrumento No solo como lo dijo El gran Fidel Castro Ministerio De las colonias No Se ha convertido en un instrumento de represión para los pueblos Se ha convertido En un instrumento de imposición De las decisiones imperiales A los pueblos pobres de América Latina y el Caribe Con la complicidad De una minoría De gobiernos de algunos países Lacallos Arrastrados Serviles Al jefe del imperio El señor Donald Trump Hoy nosotros Este pueblo que está en la calle hoy Estas mujeres ¿Dónde están las mujeres de la patria? ¿Dónde están los hombres de la patria? La juventud de la patria Hoy 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 Ese señor Que está allá Acude a todas las Maniobras posibles A todas las maldades posibles Para hacerle daño a nuestro pueblo Y hoy nuestro pueblo Este que está aquí hoy Este que está aquí hoy Yo estoy seguro Y lo dirá la historia Para los más jóvenes Dentro de 30, 40 años Estoy seguro Que la historia recogerá La batalla y la lucha Que está dando el pueblo de hoy Como una de las batallas Más grandes De la historia De Venezuela Comparada solo Con las luchas De independencia De hace 200 años Y hoy Hay razones objetivas Para decirlo Nos estamos enfrentando Al imperio Más poderoso De toda la historia De la humanidad Al imperio Más genocida De toda la historia De la humanidad Al imperio Más cínico De toda la historia De la humanidad Y que ha hecho Nuestro pueblo Con humildad Pero con mucha dignidad Ha levantado su cara Y le ha dicho Al imperialismo Somos libres Somos soberanos Y somos independientes Nos corresponde a nosotros Hoy Dale esa batalla Y nos amenazan Nos amenazan Por un lado Tienen el garrote De lo que ellos Llaman sanciones Contra funcionarios Que han incluido En su última lista A nuestro querido hermano Canciller Jorge Arriaza Quien yo pido Un aplauso A Jorge Arriaza Un patriota Un hijo de Maríbal De Chávez Defensor de esta patria Y lo han incluido Porque razón ¿Cuál es la razón fundamental? El primero es Ver si él Si él se acobarda Ver Si Jorge Retrocede No lo van a lograr Conocemos a Jorge Arriaza Y Jorge Arriaza Es un patriota Íntegro Integral Que ama La patria libre La patria soberana No lo van a lograr Descartada esa Viene la otra hipótesis Tiene la otra vertiente Que nadie se quiera reunir En el mundo con Jorge No, no, no No vamos a reunir con Jorge Porque Estados Unidos Lo sancionó Y nos pueden sancionar A nosotros también No para meterle miedo A Jorge Sino para meterle miedo A otros funcionarios Del mundo Porque así opera El imperialismo Así Opera el imperialismo Utiliza el terror A aquellos que se dejan Aterrorizar Si usted va a enfrentar Al imperio Y le tiene miedo Usted perdió esa batalla Nosotros vamos a enfrentar Al imperio Y debemos demostrarle Que no le tenemos miedo Al imperio Es el garrote Que caerá uno de nosotros Dos, tres Es probable Es probable Porque ellos nos amenazan Nos amenazan directamente Pero que debe ocurrir Pero que debe ocurrir Si uno de nosotros cae El pueblo de Venezuela Debe levantarse En millones Y levantar Las banderas De Hugo Chávez Y del libertador Simón Bolívar Y darle la batalla Que el imperialismo Hasta vencerlo Que van a entrar a Venezuela Que van a entrar a Venezuela Es probable que entren Es probable que ellos entren a Venezuela Pero debemos garantizarles Que le haremos Que le haremos la vida imposible Al que ponga un pie En territorio venezolano Y lo echaremos de nuestra patria Le haremos la vida imposible Seremos un Vietnam latinoamericano Ellos lo saben Ellos lo saben Y con Venezuela Se levantarán los pueblos libres del mundo A decirle al imperio ¡Fuera de América! Genocidas Más de 40 mil Fallecidos A causa de las acciones De lo que aplaude la derecha venezolana Que es el bloqueo Ellos piden Promueven Aplauden el bloqueo Más de 40 mil venezolanos han muerto Porque no tienen una medicina Y no tienen una medicina Porque le tienen retenido a Venezuela Más de 5 mil millones de euros Por un lado Pero se robaron 5 Más de 30 mil millones de dólares ¿Quiénes se la robaron? El imperio Y les da unas migajas A sus socios de aquí Tal cual en la Cuarta República Tal cual en la Cuarta República Nueva York entera está afaltada Con asfalto venezolano Se lo habrán pagado Se lo habrán pagado a Venezuela Le dieron una miseria a los de la época A los que vendieron la patria en aquel momento Por eso cuando hoy Nuestro presidente Nicolás Maduro Levanta la voz de Venezuela Y levanta la voz del pueblo de Venezuela Está levantando la voz de los pueblos libres En todo el mundo Porque Venezuela es hoy Ejemplo Para el mundo Ah Garrote Zanahoria Más zanahoria Más garrote Yo me quedo sorprendido Un genocida Comprobado Condenado por crímenes de lesa humanidad Por narcotráfico Por tráfico de armas Que se llama Eliott Abrams Ayer Anteayer dijo Que había que defender el legado de Hugo Chávez Que ellos estaban haciendo eso Para defender el legado de Hugo Chávez Y por qué no dejaron gobernar a Hugo Chávez Mientras fue presidente Porque le dieron un golpe de estado Y estamos seguros Que están detrás del asesinato Del comandante Hugo Chávez Ah Ahora Chávez es el bueno Que es el bueno Pero Nicolás no es malo Nicolás es nuestro presidente Nuestro hermano Es el compañero de lucha Es el que está al frente de esta batalla Entonces ellos quieren dividir Ojo pelado Lo estoy diciendo aquí hoy 27 de abril Quieren dividir Las fuerzas chavistas Como trataron de dividir A los hermanos militares Se comprometió El autoproclamado Juanito Alimaña Que iba a entregarle La mitad de los oficiales De la fuerza armada Lo iban a apoyar Les cayó a coba Juanito Alimaña Mucha maña Y le creyeron Y le creyeron No le van a creer más nada No le van a creer más nada Está en salsa Lo van a quitar a él Lo van a quitar es a él Se comprometió La mitad de los militares Dijeron que eran mil Mentira Fueron ocho Se fueron para Colombia A Colombia llegaron Los desertores Los narcotraficantes Los vendedores de armas Los ladrones Que se habían ido De la fuerza armada Y se habían fugado De Venezuela Y quisieron disfrazar Sus delitos Como perseguidos políticos Y ahí están En Colombia Abandonados a su suerte Le dieron calidad De refugiados Y ya le retiraron La calidad De refugiados Ahora lo que son Es una carga Y es un peso Para los que lo llevaron Para allá ¿Y qué hizo el señor Abraham? Nada ¿Qué ha hecho Juanito Alimaña? Nada Ahora le ofrecen Lo mismo A nuestros trabajadores Y trabajadoras Ah A los militares Le ofrecieron Una ley de amnistía Levántate contra Maduro Y te vamos a perdonar Ah carajo Dios y ellos pues Levántate contra Maduro Y te perdonamos A los trabajadores Ahora aprobaron Un estatuto de protección Al trabajador Y la trabajadora Trampas cazabobo Se los advierto Desde ya Y el que tenga Alguna edad Puede recordarlo Y quien no tenga edad Puede buscarlo En internet ¿Cuántos trabajadores Despidieron ellos De la administración Pública? La reducción Decían La reducción Del aparato Del estado ¿Quién pagó La reducción Del aparato Del estado? El pueblo El pueblo Los castigaron Le quitaron Las prestaciones Y lo han hecho En todos los países Donde ellos promueven El libre mercado Aquí irían Por más de dos millones De trabajadores Y trabajadoras Para sacarlos De la administración Pública Estos hermanos Que están aquí A la cancillería Que están trabajando Noche y día Serían expulsados De la cancillería Los hermanos De los ministerios De las gobernaciones De las alcaldías Serían echados Porque el mercado Así lo ordena El mercado Así lo ordena Y los trabajadores De las empresas privadas Ya ustedes saben Habrá exceso De mano de obra Y ahí si funciona La oferta Y la demanda Ahí si funciona Como hay exceso De mano de obra Te pago lo que me de la gana Si no te gusta Te vas Te vas Así ha sido Y así será Así es la cara Del imperialismo Por eso hoy nosotros Hoy 27 Debemos declararnos Como día de júbilo Y yo le pido Porque miren Todo esto Forma parte de la historia Nuestra historia La historia Que debemos contarle Como me dijo una niña Que se llama Jessica En estos días Que su profesora de historia Era su abuela Que le contaba Cómo eran las cosas Hace 30 años En Venezuela Esta es nuestra historia Pásame la carta Por favor Y yo la voy a pedir A los más jóvenes Porque esta carta Es parte del documento histórico Que nosotros debemos Ir cuidando Es la carta Que un 27 de abril De 2017 Nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moros Le envía A Luis Almagro Secretario General De la Organización De Estados Americanos OEA La voy a leer completa Porque aquí está la esencia Del porqué Y las razones Nosotros le estamos diciendo OEA Nosotros le estamos diciendo OEA Señor Secretario General Los diplomáticos Son muy educados En verdad Por eso Jorge Jorge tan educado Los diplomáticos Son muy educados Nicolás fue 6 años Canciller De nuestro comandante Hugo Chávez Imposible mejor escuela Señor Secretario General En mi condición De Jefe de Estado De la República Bolivariana De Venezuela Me dirijo a usted Con el propósito De notificarle Nuestra indeclinable Decisión De denunciar La carta De la Organización De los Estados Americanos OEA Conforme a su artículo 143 Que da inicio Al retiro definitivo De Venezuela De esta organización Esta decisión Se ajusta De manera soberana A los postulados Históricos Y doctrinales De nuestro proceso Independentista Bolivariano Cabe también Señalar Que la historia De la organización Tanto de otrora Como de ahora Expresan de manera Lastimosa A una corporación Secuestrada Desde su nacimiento Por intereses Contrarios Al espíritu De integración Y unión Enseñanza luminosa De nuestro libertador Simón Bolívar El más grande hombre Que haya parido Este continente Quien siempre soñó Con la patria grande Libre E independiente La OEA Se gestó Y consolidó Como instrumento Infame Al servicio De intereses Hegemónicos Imperiales Muy claramente Definidos Privándole De la misión Posible Y correspondiente Al de una organización Internacional Que haga respetar Y respete Los principios De derecho Internacional Principalmente De igualdad Soberana Independencia Y autodeterminación La OEA Se ha convertido En vehículo De intervenciones Abiertamente Lesivas De los principios Y del estado De derecho Internacional Resulta Profundamente Vergonzoso Que esta institución Hiciera mutis Ni tan solo Una denuncia Al menos Una declaración Frente a acciones Ingerencistas Ni siquiera Frente a un caso Tan absurdo Como arrogante Que aconteció Con la orden Ejecutiva De Barack Hussein Obama Del 9 de marzo De 2015 Y que hoy Revitalizan Una facción Minoritaria De estados Miembros De la OEA Al pretender Proyectar a Venezuela Y a su revolución Como una amenaza Regional Muchos otros Estados Al igual Que el nuestro Padecen Y se quejan Por su desvío Y pérdida De sentido Venezuela Hizo lo posible Por evitar Que se instaurara Una institucionalidad Extraviada Que se rebeló Contra los fines De los pueblos De la región Para convertirse En mero gestor Reproductor O ejecutor De los intereses Hegemónicos Derivados Del monroísmo Y de sus clientelas Vasallas Venezuela Con profunda Dignidad Y extrema paciencia Concurrió A los distintos Foros A instancias Burocráticas De la OEA Para exponer La realidad Del país Que diste Enormemente De la puesta En escena Y los falsos Positivos Que usted Dirigiéndose Al magro Vilmente Ha construido Aplaudido Y publicado Y publicitado Utilizando Los recursos Que la organización Tiene Para supuestamente Cumplir Con los cometidos Contenidos En su carta Y conformando Incluso Un expediente De malversación Al utilizar Recursos Para agredir A mi país Con energía También hemos Denunciado El doloso Plan de Intervencionismo Y tutelaje Que va mucho Más allá De la intención Aviesa De derrocar Mi gobierno Sino que De manera Histórica Procura Destruir El modelo Bolivariano Amedrentar A otros Estados Miembros Y promover Formas Novedosas Y destructivas De agresión A mi país La imposición Brutal De acciones De tutelaje Esgrimido Por los principales Ejecutores De este plan Imperial Perverso Ha ejercido Usted Señor Luis Almagro La peor De las actuaciones Jamás Conocidas En la historia De esta organización Los tiempos Por venir Lo destacarán Como el más Infame Y triste Funcionario Que haya Deambulado Por ese Organismo Y vaya Que debió Aplicarse Para hacer Méritos En ese Sentido La sesión La sesión Extraordinaria Del día 3 De abril Marcó Un hito En el largo Expediente De ilegalidades E irregularidades En la OEA Con su auspicio Y la participación De un grupo Minoritario De estados Se contravino La institucionalidad De la OEA Con un consejo Permanente De facto Con el único Propósito De forzar La adopción De decisiones Espurias Y carentes De legalidad Para actuar Contra un estado Soberano En ese Mismo Orden En la sesión Extraordinaria Del consejo Permanente Del 26 De abril De 2017 Desconociendo Una vez Más La voluntad De nuestra República Con el objeto De reeditar Con la Venezuela Bolivariana La persecución Que esta organización Orquestó Inmoralmente Contra la digna Revolución Cubana Utilizando El mismo Mecanismo De invocar Una reunión De consulta De ministros De relaciones Exteriores En 1962 Que originó Su exclusión De la OEA Y acuñó La célebre frase Del comandante Fidel Castro Quien bautizó A esta organización Como ministerio De las colonias El gobierno Bolivariano Continuará Desarrollando La diplomacia De paz En aras De favorecer Las relaciones De cooperación Y amistad Que ha caracterizado Nuestra política Exterior Por lo que Reafirma El pleno Compromiso Con los principios Y propósitos Del derecho Internacional De la Carta De las Naciones Unidas De Petrocaribe Alba TCP Unasur Y la CELAC Mecanismo De integración Unión Y cooperación Edificados Con pasión De patria Grande Por el comandante Hugo Chávez Portadores De la verdadera Integración De unidad En la diversidad Tal como está Plasmado en la Carta de Jamaica De Simón Bolívar Venezuela Ya cuenta Con el aprendizaje Necesario Para ejercer A plenitud Y profundizar Aún más La letra Del primer artículo De nuestra constitución La República Bolivariana De Venezuela Artículo número uno Es irrevocablemente Libre E independiente Y fundamenta Su patrimonio moral Y sus valores De libertad Igualdad Justicia Y paz Internacional En la doctrina De Simón Bolívar El libertador Son derechos Irrenunciables De la nación La independencia La libertad La soberanía La inmunidad La integridad Territorial Y la autodeterminación Nacional Artículo número uno De nuestra constitución Este escudo De protección De la autodeterminación La independencia La paz La integridad Territorial Y la soberanía Marcan el camino Indisoluble Que heredamos De nuestros libertadores En aras de proteger La dignidad De la patria En tal sentido La presente nota Constituye Nuestro indeclinable Manifiesto De denuncia A la carta De organización De los estados Americanos OEA Para que cesen Sus efectos Internacionales En cuanto a la República Bolivariana De Venezuela Se refiere Por lo que Su condición De depositario Deberá comunicar De manera inmediata A los estados Y al ser imposible Y al ser imposible Que ni siquiera Se respetaran Los elementos Jurídicos Elementales De la carta De la OEA Y el orden Y el orden Internacional Nos retiramos Señalando Como un grosero Agresor De mi patria Venezuela Libre Independiente No retornará Jamás Al seno De esa organización Devenida Desde su origen En un instrumento Para validar Los deseos Imperiales Contra los Pueblos Soberanos Con esta acción Soberana Hemos emprendido La tercera Empresa Victoriosa Para la Independencia Definitiva De la patria Grande Los Estados Unidos Parecen destinados Por la providencia Para plagar La América De miseria En nombre De la libertad Simón Bolívar Con Bolívar Y Chávez Venceremos Nicolás Maduro Maros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Con dignidad Con humildad Con firmeza Con alta moral Nuestro presidente Que ha aguantado Una y mil agresiones En lo personal Y contra nuestra patria Levanta esa bandera Hermosa Tricolor Que está allá Con sus ocho estrellas Esa bandera Hermosa Que está allá Y le dice a los gringos Gringo Gojón Vete pa'l carajo Gringo Que Venezuela es libre Aquí hay hombres Aquí hay mujeres Dispuestos a dar su vida De ser necesario Para defender la patria Y vamos con Chávez Vamos con Bolívar Vamos a la calle Vamos a la batalla Vamos a la victoria Fusil al hombro Bayoneta calada Con el morral Con el morral de Hugo Chávez En la espalda Cargado de sueños Que viva la patria Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva la independencia nacional Independencia y patria socialista Hasta la victoria Hasta la victoria siempre camarada Que causa risa El pueblo venezolano Latinoamérica te dice Como no me voy a reír de la OEA Si es una cosa tan fea Tan fea que causa risa Pregunto yo en mi canción Al que grita y patalea Caballero de la OEA Que pasó con la reunión Pregunto yo Bien, escuchamos palabras De Diosdado Cabello Integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela Y presidente De la Asamblea Nacional Constituyente Quien es